Hola niñas, hoy a mi cabello le toca matizado, le toca tratamiento, le toca todo. Entonces, hoy voy a hacer una prueba con mi matizante, porque ya saben que los matizantes no los podemos utilizar tan seguido porque resecan el cabello. Entonces, lo voy a utilizar de una forma distinta, a ver qué pasa, si funciona, si no funciona, y lo voy a hacer aquí con ustedes, a ver qué tal. Bueno, entonces ahora lo que sigue es poner agua para humedecer el cabello, lo humedecemos bien con agüita, cuando lo tengan bien húmedo, continuamos con lo siguiente. Listo niñas, ya lo humedecí suficiente, vamos a utilizar entonces este tratamiento de glis, lo vamos a poner en un recipiente para hacer la mezcla, suficiente cantidad, porque yo tengo bastante cabello. Ya les enseño, chicas, ya les enseño bien, lo que pasa es que aquí mi cámara es un poquito complicada, entonces miren, le ponemos bastante, porque esto es potente, este shampoo matizante es de los mejores que yo he probado, chicas. Y así va quedando la mezcla, miren, el tratamiento y el shampoo. Lo mezclamos muy, muy, muy bien y luego pasamos a la aplicación. Niñas, esto quedó así, miren lo púrpura que está, lo como azul, esto está súper líquido, además la crema ya dejó de ser cremosa y se convirtió en algo mucho más líquido. Yo tengo el tratamiento de la misma línea del shampoo, pero créanme que no hace lo que hace el shampoo, ¿ok? Y ahora ustedes se van a dar cuenta cómo se ve este tratamiento matizante, miren lo clarito que es, miren, esto no hace nada. Yo lo compré porque el shampoo buenísimo, pero miren, miren la diferencia, entonces por eso es que yo estoy haciendo mi propio tratamiento. Yo espero que esto me matice tanto como el shampoo sin resecarme tanto el cabello, porque eso es lo que sucede con los matizantes, resecan horrible el cabello. No he encontrado ninguno que no me reseque y los tratamientos no matizan también. Vamos a ver qué pasa con este que me inventé yo hoy. No tengo guantes de silicona, niñas, así que me va a tocar usar estos que vienen en los tintes, porque esto es muy fuerte y mancha, así que cuiden su ropa y sus manitos, ¿ok? No son tan cómodos como los de silicona, pero bueno, algo hace. Vamos entonces con la aplicación del producto, ¿ok? Lo voy a poner aquí con la cámara porque el espejo que tengo aquí enfrente es bien chiquito, entonces, a ver, vamos a aplicarlo bien, uniformemente, para que no quede unas zonas más amarillas, pues uno trata de hacerlo más uniforme, pero si no se puede, bueno, ahí quedan también los visitos como mechitas, ¿ok? Otra cosa que les digo, chicas, no le pongan aceite. Esto es una hidratación prelavado que me estoy haciendo con este matizante, pero no le pongan aceite, porque yo creo que eso sí neutraliza la acción matizante de este producto, ¿ok? Entonces, aplíquenlo bien por secciones, como lo estoy haciendo yo, voy a terminar de aplicármelo y volvemos. Bueno, niñas, esto quedó así, ¿ok? Lo apliqué por todos lados, por todos los lados que pude y ahora lo que voy a hacer es dejarlo actuar por una media hora, yo creo que lo voy a dejar actuar por media hora y luego lo saco, ¿ok? Así se va a quedar esto por un buen rato. Yo creo que media hora, porque el shampoo en 15 minutos, 20 minutos, hace bastante, pero como tiene tratamiento, de pronto tarda un poquito más, entonces me lo voy a dejar media hora. Entonces, vuelvo y les enseño. Utilicé el shampoo matizante del Bif, que se llama Purple Shampoo, que es mi favorito, y utilicé la mascarilla de Glees. Entonces, cuando ya me saque todo esto y vaya a secarlo y demás, les cuento cómo quedó. Niñas, miren lo que acaba de pasar. No hay agua. ¿Cómo me voy a sacar este tratamiento? Ya tiene 40 minutos, yo no sé si eso se puede dar tanto tiempo. Ay, Dios, ¿qué voy a hacer? Va a tocar improvisar, chicas. Con esto y agua de tomarme, lavar el cabello, trataré de sacarme esto, chicas. Ay, no, qué desastre. Niñas, yo no sé qué voy a hacer. ¿Con qué me voy a lavar el cabello? Esto ya está tieso. Me va a caer este pelo morado, me voy a caer pelona en el próximo video. Me van a ver pelona. Yo no sé, yo no sé qué va a pasar, pero miren, está oscurísimo. Yo no sé qué voy a hacer. ¿Con qué me voy a sacar esto? El agua no regresa, quién sabe hasta qué hora, ni idea. Será lavarme el pelo con el agua de tomar. No hay de otra. Me voy a caer sin agua para tomar. Va a tocar improvisar, chicas. Con esto y agua de tomarme, lavar el cabello, trataré de sacarme. Déjame esto, chicas. Ay, no, qué desastre. Fueron dos horas. Acuérdense que se me fue el agua y lo terminé dejando dos horas. Yo dije, ah, voy a esperar. ¿Qué puede pasar? Y no, pues esto fue lo que pasó. Igual esto se va en tres, cuatro lavadas. Ya no lo voy a tener tan moradito. Y la verdad es que me oscureció bastante, niñas. Ya no se me ve el pelo tan amarillo, tan claro. Hasta el cabello que no tiene mechitas lo oscureció bastante. Entonces, miren, a mí me gustó. Esto no me importa pues que haya quedado moradito porque esto sale fácilmente. Aquí la cuestión era que yo quería experimentar utilizando este shampoo como una mascarilla con un tratamiento para ver si no me deshidrataba tanto el cabello porque yo me matizo muy esporádicamente precisamente por eso. Entonces, aquí está para los que dicen que no, que no se notó el matizado. Miren esto lo que sucede si se dejan demasiado tiempo el matizante. Aún con mascarilla, que las mascarillas le bajan la potencia el matizante. Ustedes imaginan si yo me hubiera puesto solamente el shampoo. Madre mía, me hubiera quedado mucho más morado. Lo que yo quería buscar con esto que hicimos hoy era ver si la mascarilla usando el shampoo con la mascarilla no me deshidrataba tanto el cabello. Y les puedo decir que me lo deshidrató como un 70% menos. No lo sentí tan, tan deshidratado como cuando uso solamente el shampoo. Por eso lo uso tan poquito. Pero yo creo que lo voy a utilizar más seguido. Voy a hacerme matizados más seguido porque acabo entonces de descubrir que con mascarilla funciona mucho mejor. Este shampoo como tiene es tan púrpura. Mezclado con la mascarilla, aún la mascarilla queda bastante púrpura. Entonces, sí matiza súper bien. Los que ya vienen listos, son unos lilitas súper claritos. Eso no hace nada. Entonces, miren, miren chicas que les acabo de enseñar. O sea, esto no es cuento mío. Esto no es una vaina que les estoy diciendo aquí por decir. Esto es verdad. Miren, lo dejé dos horas y, ay Dios mío. Pero bueno, como les digo, lo que estamos probando hoy es si funciona para no deshidratar el cabello. ¿Qué tanto te va a matizar esta mascarilla que les acabo de enseñar a hacer? Depende del tiempo que lo dejas. Si lo dejas mucho tiempo, pasa esto. Si lo dejas menos tiempo, yo creo que con media hora, no sé, sí, como 40 minuticos, creo que puede matizarte bastante bien. Ya dos horas es demasiado, miren lo que sucedió. Pero sí funciona. Matiza y no deshidrata el cabello. Así que pruébenlo, chicas. Está buenísimo. Ya yo les enseñé los productos. Les voy a dejar los nombres en la cajita de información para que lo compren, lo prueben y tengan un cabello así matizado súper bonito. Como les digo, esto no va a quedar así, ¿ok? Para que no se asusten. Niñas, nos vemos en un próximo video. Espero que me dejen un like. Por favor, comenten con respeto, obviamente, cosas constructivas. Porque eso es súper importante. Los comentarios en los videos es súper importante. Los likes y, obviamente, que se suscriban para que sigan viendo mis videítos. Nos vemos entonces, chicas, en un próximo video. Bye.